Bueno, buenos… perdón, es demasiado volumen. Buenos días, gracias por estar aquí. Luchar contra el frío y el tráfico siempre trae buenas recompensas, y como parte de esta primera recompensa, vamos a la primera plática del día de hoy, dentro de esta mesa, que se titula Construir el cambio social desde el diseño, una analogía de habitabilidad en las redes sociales. Este trabajo lo presentan la doctora María Gabriela Villar García, que es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Estudios para la Paz por la misma universidad. Cuenta con perfil deseable PRODEP, pertenece al Cuerpo Académico de Diseño y Desarrollo Social, cuenta con numerosas publicaciones como autor y coautor en el tema de Estudios Socioculturales del Diseño para el Desarrollo Social, con énfasis en la narrativa discursiva y construcción identitaria. La doctora María de las Mercedes Portilla Luja, es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, es integrante del Cuerpo Académico Diseño y Desarrollo Social, reconocido por la SEP, en la línea de generación del conocimiento, el diseño desde la diversidad cultural para el desarrollo social. tiene doctorado en Humanidades, Filosofía Contemporánea, Epistemología y Ética, Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, y estudió su licenciatura en Diseño Gráfico en la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Y la doctora Celia Guadalupe Morales González, es doctora en Artes por la Universidad de Guanajuato, donde obtuvo el reconocimiento al trabajo laureado, y doctora en Educación por el Instituto Universitario Internacional de Toluca. Realizó la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, la Especialidad en Publicidad Creativa de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en proyectos de investigación con registro en esa misma universidad y en PRODEP, y es integrante del Núcleo Básico de la Maestría en Estudios Visuales y del Doctorado en Crítica de la Cultura y la Creación Artística. Las líneas de investigación que trabaja son Pedagogía Crítica, Epistemología del Arte, Estética, Semiótica y Análisis del Discurso. Ha realizado estancias académicas nacionales e internacionales, coordina redes de investigación de la Facultad de Artes, tiene perfil PRODEP y es miembro del Cuerpo Académico Episteme y Visualidad Contemporánea. Tiene una participación activa en publicación de artículos y capítulos de libros relacionados con diseño, arte y educación. Bueno, colegas, muchas gracias por estar aquí, bienvenidas. Gracias a ustedes. Las escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre el participar en este tipo de eventos nos permite de alguna manera retroalimentarnos y poder dialogar y poder, en ese sentido, retroalimentar siempre los enfoques o los trabajos que aquí se generan y se discuten. Entonces, en esa misma medida, pues nosotros participamos en él. Y bueno, partimos un poco de estos cuestionamientos y en torno a la temática que se está planteando para el mismo evento. Partimos de un sistema de relaciones que buscamos construir a partir del diseño como eje constructor, que contribuye al entretejer estas tramas y urdimbres sociales. Visualizamos el diseño en estos dos ámbitos, desde los dos aspectos, desde estos principios de la Bauhaus, conforme fue conceptualizado, pero también de una visión contemporánea del diseño en el sentido del poder discursivo del mismo. En este sentido y a partir del concepto de Bauhen, visualizado desde la construcción de una sociedad renovada que se generó en ese tiempo, pues hacemos esta construcción de este sistema de relaciones y colocado en una analogía en lo que visualizamos como habitabilidad de las redes sociales. En este caso, la habitabilidad en las redes sociales, pero virtuales. Y en esa misma medida, un poco en el cuestionamiento sobre cómo construir una sociedad renovada, considerando el concepto Bauhen, si podíamos hacer esta analogía o esta comparativa entre cómo fue que se visualizó en ese momento la parte de visualizar una sociedad renovada y cómo desde el diseño actualmente que habita en las redes, pudiéramos estar conceptualizando esta parte de una sociedad renovada en el sentido de un cambio social. A partir de ello, y bueno, seguramente desde ayer se estuvieron tocando todos estos aspectos relacionados con el concepto Bauhen como tal y su aplicabilidad y los principios de la Bauhaus. Y es así que nosotros, pues de alguna manera, retomando estos principios, lo que buscamos es observar los principios básicos de la conceptualización del diseño gráfico industrial en ese momento, en ese entorno, en ese espacio, en ese tiempo, y cómo lo estamos visualizando actualmente. Y si hay coincidencias o divergencias que nos permitieran estar viendo cómo en la actualidad, desde el diseño, estamos o no contribuyendo a una sociedad o a un cambio social o a una sociedad renovada ante la situación actual que vivimos. Y bueno, para ello entonces retomamos precisamente cinco de los principios básicos de la Bauhaus y en ese sentido, un poco generamos esta comparativa con relación al poder discursivo del diseño desde una visión contemporánea. Específicamente, nos enfocamos a la parte del diseño gráfico, de estos mensajes o de estos discursos visuales. Entonces, en ese entorno, retomando estos aspectos de la forma seguida a la función, la conexión entre la estética y lo utilitario, es decir, la armonía y la sencillez en el diseño, eliminación de lo superfluo, de la ornamentación y esta concepción de menos es más. El otro concepto que retomamos es esta parte, bueno, el otro principio de visualizar con amplitud los alcances del diseño y la parte de experimentar. Un último principio que estamos retomando para pasarlo o contraponerlo con la parte del diseño y el poder discursivo del diseño, es el énfasis también en la multidisciplinaridad. Bueno, entonces, partiendo de esto, nos detuvimos a revisar y a plantear un poco, ya en el extenso, esos planteamientos desde el diseño visualizado como discursividad. Ya no un diseño que solamente estamos hablando en términos de que funcione, que se lea bien, que haya una estética, sino también en términos de las posibilidades discursivas que éste genera a partir de compartir los signos como un elemento en común. Entonces, bueno, nosotros observamos en esta visión contemporánea del diseño cómo discursividad en relación a la atención a sus diferentes dimensiones y a la interacción entre las dimensiones mismas del diseño, es decir, estamos considerando la parte cultural y social de estos discursos que son colocados en la habitabilidad de las redes. También, bueno, observamos que el diseño de comunicación visual implica precisamente la construcción de estos mensajes en la búsqueda desde esta visión de afectar el conocimiento, como lo dice en algún momento también Jorge Frascara, el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas. Entonces, en esa medida, cómo el diseño está contribuyendo o cómo puede contribuir con esta visión contemporánea también a una sociedad en la búsqueda de un cambio social, y un cambio social que al final busca renovar esa sociedad o estas dinámicas o estas problemáticas a las que nos enfrentamos actualmente. Y, por supuesto, el efecto que tiene sobre la gente. Por tanto, entonces, observamos al diseño como discursividad en el sentido de transformar una realidad existente en una realidad deseada. En este sentido, el diseño, entonces, al ser observado como discurso, se puede observar también como una situación diseñal, en el sentido de que designa. Y, al mismo tiempo, al pensarse en una situación diseñal, también se observa como una situación discursiva. Entonces, bueno, al tener estas características, se aborda desde la comunicación, porque el diseño de la comunicación visual comparte, o el diseño y la comunicación comparten el signo y las relaciones que se generan entre ambos. Entonces, el diseño pensado como posibilidad discursiva está siendo observado en términos de producción de sentido, de producción de sentido social y en una situación cultural. En ese sentido, bueno, no lo abordamos solamente en términos de emisores y receptores neutrales, sino más bien en estas instancias y en estas correlaciones que hay de reproducción y conocimiento. Por tanto, no vemos al diseño como mensajes solamente que llevan información, sino como discursos que generan o producen un sentido, que significan. En esta medida, bueno, evidentemente, pues empezamos a encontrar también, por supuesto, porque el eje principal del diseño, pues creo que es uno de los elementos que encontramos y que seguimos viendo en estas diferentes formas de conceptualizar el diseño, pero bueno, es evidente que requiere en la formación del diseñador de esa retroalimentación desde otras disciplinas, desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología, que son aquellas que nos han ido retroalimentando en nuestros constructos o en nuestros fundamentos para poder construir esos mensajes y potenciar su efectividad y o su discurso precisamente en un sentido social. Dando, pues a partir del diseño, pues dando voz a esas voces que tal vez no han sido escuchadas o que no han sido atendidas a través de necesidades con estas características. En estos términos, visto el diseño como discurso, pues estamos hablando de sujetos y no de objetos, no de cosificación, sino de humanización de la comunicación. Se visualiza el diseño en un sentido reflexivo, crítico, y bueno, en esta posibilidad que si bien pareciera que no siempre pudiera haber un diálogo, o una retroalimentación, que pareciera que se coloque el mensaje allí, vemos que a través de los diferentes medios o las nuevas tecnologías, sí se genera un intercambio o un diálogo a partir de algo que colocamos y bueno, de quienes habitan, de esos usuarios que habitan las redes. En este sentido, entonces, ¿cómo estamos observando esta parte de la renovación social? Pues a partir del cambio social. El cambio social, como todos sabemos, de alguna manera implica estas acciones que buscan colectivos para ser atendidas necesidades que no se han abordado, que no han sido observadas, escuchadas, etcétera. Entonces, de alguna manera este cambio social se busca en muchas ocasiones a partir, incluso se genera desde movimientos sociales. Inicialmente empiezan como un movimiento, muchas veces estos movimientos sociales terminan conformándose como asociaciones civiles y asociaciones civiles que están también en la actualidad haciendo uso de las redes o habitando las redes sociales precisamente para la búsqueda de este cambio social, a partir de esos mensajes que construye. Entonces, pues lo observamos en este sentido como un fenómeno colectivo, pero que también ahí hay un trabajo y una participación desde el diseño precisamente para renovar o para generar este cambio del que hablábamos. ¿Por qué lo tocamos en el sentido de la habitabilidad de las redes? Porque bueno, no podemos dejar de lado que actualmente el internet y todo lo que manejamos en la web es una realidad que incluso en nuestro mismo país está siendo, pues siendo, si bien hay muchas zonas todavía que carecen de este servicio o que no tienen acceso, sabemos que actualmente es un medio que todos tenemos una gran posibilidad de accesar a él. Y bueno, estas plataformas mediáticas y las imágenes que son colocadas en ellas, ya no solamente es el diseñador quien participa en él, genera una imagen, construye una imagen, la coloca en las redes, pero estos mensajes son provocados, son controlados ya por la sociedad civil también. Es decir, nosotros como diseñadores ya no nada más es diseñar y hasta ahí, sino todo el diálogo y toda esa interacción que se va generando a partir de colocar un discurso en las redes sociales. Y de ahí que bueno, pues este papel esté permitiendo precisamente la búsqueda de estas asociaciones civiles, de ser colocados sus mensajes, de trascender a través de ellos, de generar diálogo y de ir generando esta construcción para un cambio. Evidentemente, por ejemplo, el estudio de hábitos de usuarios en México en el 2017, que es realizado por la Asociación de Internet en México, nos deja entrever pues cómo ha sido, aquí vemos esta gráfica, la evolución de las redes sociales utilizadas en México. Y nos podemos percatar que bueno, evidentemente la red social más utilizada actualmente en México es Facebook y bueno, vamos viendo cómo han ido evolucionando del 2006 al 2016, aunque este estudio salió en el 2017. Sin embargo, bueno, vemos que cada vez más el acceso a este tipo de redes es una realidad. Acabamos de vivir un suceso fuerte de una situación emergente que a lo mejor pudo posibilitar a través de estas redes sociales, vimos toda la interacción que se generó y todos los mensajes que también se pudieron ir construyendo. Entonces, bueno, estas imágenes pasan precisamente ya al dominio también de todos estos millones de usuarios y son intervenidas, ¿no? Ya, si bien a lo mejor si nos vamos a un ejemplo muy anterior de cuando diseñábamos los carteles y eran intervenidos con algún marcaje, alguna calcomanía, algún sticker, algún otro tipo de intervenciones, bueno, ahora vemos que las posibilidades y que los usuarios en el manejo de tanta tecnología y posibilidades que tienen, pues los intervienen, los cortan, les pegan, les colocan textos. Entonces, hay un sinnúmero de interacciones con estos mensajes. Y bueno, pues entonces en esa medida es que la sociedad civil y estos grupos que están buscando esta sociedad renovada, como en su momento se pudo visualizar en otros tiempos, y que fueron los que guiaron o determinaron ciertos principios para el diseño, pues vemos que ahora también requieren, pues estos principios, ¿no? Porque al final, al ser estos mensajes ya de dominio público, pues también sufren ciertas intervenciones y bueno, entra ahí un intercambio de diferentes cuestiones, ¿no? Tanto textuales como de imágenes, como de ideologías, en fin. Entonces, retomamos aquí un poquito estos principios básicos de la Bauhaus, estos que acabamos de enumerar y que aquí presentamos a nivel de esquema, y un poco estos otros principios sobre los que trabaja el poder discursivo del diseño. Entonces, bueno, donde vemos este comparativo, ¿no? En estos puntos, tomando pues ya la visión contemporánea del diseño, con todos estos elementos también, y donde nosotros pudimos visualizar que efectivamente, bueno, hay principios que no se mueven, que son eje en la construcción de los discursos visuales, y hay otros que se complementan, ¿no? Sin embargo, bueno, esta posibilidad discursiva del diseño que ha ido evolucionando, pues también consideramos que al final tiene una correlación porque se está centrando en el usuario, ¿no? Siempre el principio del diseño es también centrarse en el usuario, y entonces en esa misma medida vemos que también desde esa perspectiva, en una visión contemporánea del diseño, buscamos transformar esa realidad. Por tanto, entonces, bueno, ya habíamos hablado de no pensar en sujetos sino objetos, no la cosificación del usuario, conexión entre la teoría, la estética, la funcionalidad y la utilidad, la conceptualización de la idea, que es donde encontramos también esas convergencias, y bueno, en donde también la investigación juega un papel fundamental, aquí sí, desde esta visión, para su comprensión. Otro de los aspectos que pudimos retomar y concentrar, derivado de estas dos observancias, es también tomar esta conciencia sobre estas posibilidades discursivas del diseño, la expresión precisa del mensaje, dadas todas las posibilidades que hay de intervención del mismo, evitar lo superfluo, la ornamentación y la sobreinterpretación, sobre todo cuando hablamos de temas que tienen que ver con el cambio social. Tal vez en otro tipo de mensajes discursivos, podamos tener otras posibilidades, pero sí se observa que en cuestiones del cambio social es mejor trabajar sobre estos principios y sobre principios de claridad y transparencia como elementos fundamentales. Por tanto, entonces, en el sentido de construir una sociedad renovada y el concepto del poder discursivo del diseño para el cambio social, compartimos, a pesar de las diferencias temporales, el sentido de transformar la realidad existente en una realidad deseada, es una de las cosas que compartimos, y observamos que el diseño es un mediador social, ante una necesidad de una transformación. Esas cuestiones, pues, ambas principios y ambas concepciones del diseño lo comparten, así como esta parte de la dinámica de mantenerse en la experimentación y el conocimiento respecto a las herramientas del diseño para potenciar este beneficio del usuario. Gracias. Bueno, por último, pues, dejar esta parte de que es posible contribuir a construir una sociedad renovada desde esta visión del concepto VAWEN para posibilitar el cambio social en la actualidad, a partir de los discursos gráficos en las redes sociales, retomando estos principios básicos cuando diseñemos. Sin duda, los elementos y principios fundamentales siguen siendo las bases y el sentido fundamental del diseño. Por tanto, los discursos visuales con fines sociales pueden ser guiados por ambas visiones, conceptuadas en diferentes momentos, espacios y realidades espaciales y virtuales en las que los discursos habitan y que son compartidos e intervenidos en la habitabilidad de las redes sociales. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Conforme a la misma dinámica que observamos el día de ayer, vamos a escuchar las tres ponencias de este bloque y posteriormente habrá una sesión de preguntas y comentarios para todos en conjunto. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Es muy interesante la propuesta. Gracias. 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 Bueno, la segunda ponencia de la mañana tiene como título Bauen, el vínculo entre etnografía y diseño como modelo de innovación social. Esta ponencia está presentada por Gabriel Ángel López Macías, quien está presente. Él es licenciado en diseño gráfico, maestro en diseño integral y doctorante en ciencias de los ámbitos antrópicos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su línea de investigaciones sobre estudios sobre la experiencia con el entorno. Él es profesor investigador del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la misma universidad dentro del Departamento de Teoría y Métodos. Imparte cátedras relacionadas con la teoría del diseño, taller de investigación, tipografía, cotización y presentación de proyectos, identidad corporativa y diseño estratégico. Es ponente y tallerista en congresos y coloquios nacionales e internacionales con temas referentes al diseño social, diseño integral, diseño estratégico y el valor del diseño. Es consultor en el ciclo sustentable del diseño para el fortalecimiento del sector artesanal en México durante seis años. Coordinador y monitor de proyectos en la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y consultor de empresas públicas y privadas a nivel nacional e internacional dentro del área de gestión y diseño integral. El trabajo que vamos a escuchar fue relacionado en conjunto con el doctor Ricardo López León, quien es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Estética Aplicada y Semiótica por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unida Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Centro de Ciencias del Diseño, miembro del Consejo Académico de la Maestría en Arte, profesor del Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos, líder del Cuerpo Académico Estudios Integrales de Diseño, miembro del Comité Editorial Internacional de la Revista Kepes, indexada en Publindes y Escopus de la Universidad de Caldas en Colombia. Es presidente de la Red Nacional de Investigadores en Diseño, colaborador de proyectos de investigación para distintas universidades nacionales e internacionales, ponente en congresos especializados a nivel internacional en países como Estados Unidos, Irlanda, Colombia y el Reino Unido. Es autor de artículos y dictaminador para revistas indexadas a nivel nacional e internacional y en los últimos años ha orientado sus esfuerzos de investigación en áreas que competen a la alfabetidad visual y a la educación del arte y diseño. Desafortunadamente, el Doctor Ricardo López no pudo estar con nosotros, pero la ponencia la presentará el Doctor Gabriel Ángel López. Gabriel, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues, primero que nada, como todos, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco el trabajo que hemos estado desarrollando y siempre me gusta agradecer de manera muy puntual el tiempo que dedican todos y cada uno de ustedes para compartir y para escuchar algo del trabajo. Me permito leer la reflexión para clarificar un poco la orientación y el sentido que tiene y lo iré apoyando con algunas diapositivas, la manera de esquema, para clarificar ideas puntuales. Entonces, bueno, el trabajo, la reflexión está titulada como Comprender, Aprender y Construir, Bowen como un vínculo vigente entre etnografía y diseño. El presente abordaje tiene por objetivo dos principales aspectos. El primero, resaltar la esencia inicial del concepto de construir Bowen, particularmente en el relacionado con la construcción de sociedades. El segundo, destacar que a pesar de que desde el origen existía dicha intención, las prácticas del diseño no han logrado más que incorporar de manera superficial enfoques para la consulta de usuarios y al no mantener aspectos esenciales para la comprensión a profundidad de grupos sociales, las necesidades detectadas no son satisfechas a profundidad y por lo tanto el rol y participación social del diseño probablemente se difumine. Un énfasis tecnológico y funcionalista de la Bauhaus provocó a su vez una obsesión por estudiar la forma, generando un debate incluso entre forma y función. Sin embargo, las necesidades del entorno en donde dichos objetos eran insertados provocó el surgimiento de un tercer elemento, el usuario. Es decir, no sólo cómo se ve forma, para qué sirve función, sino también cómo se usa, usuario. Por lo tanto, alrededor de los años 1980 se puede identificar un creciente interés por incorporar la antropología, etnografía a la disciplina del diseño, con la intención de ubicar necesidades de diversos grupos sociales para el desarrollo de nuevos productos y servicios. El presente trabajo, el cual corresponde a una investigación doctoral actualmente en proceso, busca reflexionar acerca de la vigencia del concepto Bauhaus a partir de revisar cómo se ha incorporado la perspectiva antropológica y sus técnicas de aproximación a grupos sociales, particularmente desde la etnografía. Presento las reflexiones en tres apartados principales. El primero de ellos, Antropología-diseño, los fragmentos de un vínculo. El boom tecnológico que presenciaba el mundo hacia la década de 1980, exigía al mismo tiempo nuevas prácticas del diseño, o por lo menos, una actualización de su proceso, que pudiera contemplar más allá de la forma y colaborar en clarificar cómo el hombre se relacionaba con su contexto tecnológico. Así, nuevas prácticas empezaron a surgir, incorporando enfoques sociológicos como la antropología y la etnografía, aspecto que daba luz a interacciones entre el hombre y, por ejemplo, la computadora. Estos esfuerzos principalmente aportaban en esclarecer cómo se daba el sistema de interacción y entender las necesidades manifiestas en dicha relación. El valor de estos enfoques para las prácticas del diseño pronto sería reconocido, por lo que empezaron a extenderse. A partir de entonces, la observación participante comenzó a ser un método dominante en las investigaciones de campo por parte de las empresas para entender a las personas dentro de los sistemas de trabajo, en donde finalmente estaba presente el objeto tecnológico. Intenciones que marcaron un enfoque que predominó en la última parte del siglo XX, a fin de proyectar la posible materialización de nuevos objetos tecnológicos que interactuaban con los individuos. Paralelamente, en Estados Unidos y Europa, ya se hablaba de la etnografía como una herramienta utilizada por el diseño industrial, misma que le permitía a la disciplina mejorar el entendimiento de sus productos en el contexto de uso, a partir de realizar observación en los ambientes en donde ocurría dicha interacción. Se encuentra entonces que el nodo manifiesto para intentar conectar ambas disciplinas fue desde un inicio del objeto producido, dando como resultado que la única intención de incorporar la antropología en el diseño era, y posiblemente sigue siendo, extraer información para analizar la relación del hombre con los objetos, con la finalidad de proyectar mejoras a los mismos y al mismo tiempo, ubicar necesidades que dieran elementos para el desarrollo de nuevos productos. Una de las tendencias en la actualidad, sigue siendo central el análisis antropológico de diseño en la proyección y producción de objetos, generando una predisposición por examinar escenarios e interacciones específicas en ambientes controlados. Encontrar los nodos en los que se vinculan ambas disciplinas puede ser un laberinto conceptual, pues las discusiones entre antropología y la investigación en diseño se están enredando cada vez más, dado que las prácticas de diseño orientadas hacia objetivos comerciales pudieron recaer en omitir, seleccionar a conveniencia o sintetizar aspectos tanto de la disciplina del diseño como de la antropología. Se puede observar que posiblemente el carácter social de ambas disciplinas se esté obstaculizando a partir de dichas líneas de relación y que por lo tanto la disciplina del diseño esté siendo reducida a la configuración de objetos específicos, como la antropología a la observación de aspectos particulares del contexto. La fragmentación se debe a que las prácticas del diseño se han centrado en la tendencia sobre lo material y han utilizado a la antropología para ello, desarrollando un reconocible interés por el artefactualismo, impidiendo que el diseño logre tener una mejor comprensión del impacto que tienen los valores humanos y que los individuos a los cuales se quiere entender deberían ser abordados desde una visión sistémica del diseño en la que el sujeto sólo es con respecto a un ambiente que le permite reconocerse, definirse y existir. Así es como una práctica del diseño centrada en el aspecto social, considerando cada sujeto y su entorno, recupera el concepto Bauen y por lo tanto destaca que el mismo sigue vigente. El segundo aspecto refiere a la etnografía y diseño una relación superficial, en el sentido de que la etnografía es el estudio de la cultura que ha permitido que las personas se acerquen al entendimiento de la humanidad y por ende, disciplinas ajenas a ella, pretenden incorporarla como herramienta significativa ya sea para aproximarse a un entendimiento de sí mismas o bien para la comprensión de las sociedades multiculturales del mundo moderno. La relación entre antropología y diseño comúnmente recae en la implementación de ejercicios etnográficos, sin embargo, la etnografía se ha confundido con un estudio descriptivo en el que se pierde el sentido de un enfoque sistémico en lo social que conduce a realidades separadas que otros han aprendido. La etnografía ofrece a todos la posibilidad de dar un paso fuera de nuestros estrechos orígenes culturales para dejar de lado nuestro patrimonio social heredado de etnocentrismo, aunque sea por un breve periodo y aprender del mundo desde el punto de vista de otros seres humanos que viven por diferentes sistemas de significado. Esta es una definición de Spratly. Se puede entonces visualizar que una práctica que no considere lo anterior podría debilitar el potencial de la etnografía y lo que la misma puede ofrecer para el diseño, pues tal como lo menciona el mismo autor, la etnografía, en lugar de recopilar datos sobre las personas, busca aprender de ellas y descubrir lo oculto de otras formas de vida. Uno de los principales retos que aún prevalecen es que frecuentemente el diseño sea válido de la etnografía para dotarse de información eventual con la información de desarrollar proyectos que sólo buscan estimular el asombro o la curiosidad temporal sobre el objeto diseñado y que finalmente no logran que el individuo se identifique con sus creencias, prácticas y hábitos. Dicha práctica desviada o incompleta de la etnografía ha provocado un diseño alejado del concepto Bowen y anclado más bien en un enfoque artefactualista que ya cuestionaba Hans Meyer. Quizá la práctica del diseño haya tenido que seguir utilizando la etnografía para la comprensión de comportamientos habituales dentro de marcos de tiempo cortos para realizar mejoras materiales lo más pronto posible. Consecuencia de la acelerada capacidad de producción. Logrando a su vez una mayor efectividad en la producción de objetos de diseño al ser compatibles con los intereses comerciales, de consumo o de la propia formación aspiracional artefactualista. Objetos diseñados que han mermado su carácter social por querer asegurar de alguna forma su adaptabilidad a la vida de los usuarios, aunque sea temporal o de acuerdo con objetivos del negocio. Incluso entonces, o en ocasiones, bajo una visión de un diseño redentor, mismo que trabaja constantemente por compasión en entornos vulnerables para mejorarlos. Esto ha generado que el diseño frecuentemente entienda al usuario como un mero agente de consumo, desvirtuando entonces el potencial del carácter social de la relación entre etnografía y diseño, y alejándolo cada vez más de una conciencia sobre la complejidad del contexto. Bauen. La relación entre etnografía y diseño, entonces, no sólo buscaría comprender y descubrir productos, requiere un proceso de investigación profundo que alejaría a las prácticas del diseño de la ansiedad por generar elementos para la configuración material de objetos, comprendiendo, en cambio, que el diseño está vinculado a procesos simbólicos más grandes y menos inmediatos. Las prácticas de la disciplina frecuentemente han sido orientadas hacia el desarrollo de proyectos con estas características, ya sea porque así han sido aprendidas o porque así han sido demandadas por la fuerza del mercado laboral, enganchado en el sistema acelerado de producción y de consumo, propiciando incluso que la etnografía sea utilizada de manera superficial para hacer los entornos y los hábitos de los individuos más accesibles para el diseño. Probablemente, entonces, el carácter del problema complejo de las sociedades actuales pueda ser relegado, inalcanzable u oculto para el diseño, originando en consecuencia prácticas incluso ya cuestionadas por Meyer. Aquellas que se desarrollan bajo la idea de un diseño de élite, que si bien busca generar un asombro e interés temporal, se aleja de lo social. Objetos que pretenden ser mostrados como símbolos de progreso y bienestar, sin embargo, durante su desarrollo y sistema de adquisición, se estaría por un lado marginando a otra parte de la sociedad, y por otro, condenando al retroceso de distintos sectores, incluso cuando estos símbolos son, como menciona Heidegger, simplemente cosas. La intervención etnográfica ofrece al diseño la posibilidad de abandonar la obsesión por construir un objeto idealizado, aspecto que tiende a condicionar la observación. Si el diseño continúa anclado en dicho enfoque, lo único que logrará será poner en evidencia su propia incapacidad como disciplina al seguir sobreponiendo los intereses propios de cada proyecto sobre la vida de los otros. La práctica etnográfica exige una mentalidad analítica y una inmersión menos superficial e instrumental de cómo comúnmente ha sido aplicada en las prácticas del diseño. Finalmente, Bowen, etnografía para recuperar el rumbo. Meyer enfatiza el aspecto social sobre el concepto de construir como un sistema para organizar la vida. En su manifiesto, expone una nueva forma de mirar el acto de construir, pasando de lo técnico al económico, de lo individual a lo colectivo, de lo aislado a lo colaborativo. Construir es solo organización, organización social, técnica, económica, psicológica. Bowen se retoma entonces como una idea ligada al desarrollo de un diseño alejado del objeto, no limitado en el sentido de construir cosas, sino que es partícipe de la construcción y organización de la vida social a partir de su esencia y la complejidad de sus necesidades. Así, para atraer el presente concepto que había surgido 100 años antes, se propone centrarse en la etnografía no como un instrumento para la consulta de usuarios, sino como una manera de mirar al otro para aprender del otro y construir en comunidad. Aunque la presente reflexión es una primera aproximación, esclarecer y promover la relación simbiótica entre diseño y etnografía, se identifican tres ideas fundamentales como rutas para trazar y profundizar a futuro. La primera de ellas, la etnografía implica salir de nuestros estrechos orígenes culturales y dejar de lado nuestro patrimonio social. El origen cultural es traducido al diseño como el origen formativo, los procesos y los métodos aprendidos en la escuela, así como el patrimonio técnico que comprende materiales, formas, formatos, estilos, es decir, el bagaje que el diseñador ha incorporado a su forma de diseñar durante su proceso de formación y experiencia profesional. Así, el diseñador etnógrafo debe saber ignorar tanto la herencia cultural con la que carga como ser social, como también la herencia procedimental con la que carga como profesional el diseño. El segundo punto es captar el punto de vista del individuo y su relación con la vida para comprender su visión del mundo. Se necesitan apertura, disposición y empatía entre otras habilidades para buscar un entendimiento profundo del contexto en el que está el otro. Será muy distinto iniciar un proceso de diseño orientado a comprender la relación con la vida que tienen las personas con las que se pretende trabajar y su visión del mundo a centrarlo solo en la identificación de necesidades. Así, el diseñador etnógrafo no busca identificar lo que el otro necesita sino comprender su vida y su mundo para luego construir. Finalmente, la etnografía en lugar de recopilar datos sobre las personas busca aprender de ellas y descubrir lo oculto de otras formas de vida. El diseñador etnógrafo se acerca a la comunidad para aprender sus formas de vida cotidiana, sus valores culturales, sus aspiraciones, entre otras, abandonando la visión redentora del diseño sobre el marginado y acercándose con el fin de descubrir incluso cómo ellos mismos desarrollan su proceso de diseño y hasta dónde su intervención como diseñador es necesaria y el alcance que la misma debería tener a largo plazo. Se presentan estas tres rutas con el fin de, primero, propiciar una reflexión sobre las posibilidades que representa un enfoque etnográfico genuino para la práctica del diseño y su alcance y, segundo, trazar un mapa de desarrollo que permita mostrar una ruta que esta investigación podría seguir para el desarrollo de modelos de diseño centrados en la construcción de sociedades. Finalmente, no significa que las propuestas actuales que se orientan a la reorganización social estén mal planteadas y por ello sea necesario buscar una nueva a través de la etnografía, sino que lo que se desea es resaltar que la etnografía recuperada desde su esencia y no sólo como una herramienta de consulta social puede enriquecer la práctica del diseño. Los problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales son ahora más complejos y, por lo tanto, requieren respuesta de una práctica distinta que tenga la capacidad de abordarlos desde un pensamiento sistémico y de mayor alcance. Se continuará en la búsqueda de modelos que se mantengan fieles a la etnografía para enriquecer el proceso de diseño, pues, una comprensión más profunda de los mayores aportes de dicha disciplina, más allá de la mera revisión de la definición aquí presentada, sin duda proveerá de nuevas rutas y consideraciones distintas para que la práctica del diseño alcance un nuevo nivel y al mismo tiempo pueda repensarse la manera en la que está orientada la formación de los profesionales del diseño como si comenzara un ciclo cien años después. Muchas gracias. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, ¿no? Todo este nuevo concepto de un diseñador etnógrafo, bueno, todo un concepto ahí. Y, muchas gracias, ¿no? Después, insisto, habrá todo un espacio para intercambiar opiniones con todos ustedes. Y la tercera ponencia del día de hoy corresponde al doctor Aarón Caballero, al cual le podemos agradecer, le podemos, le debemos agradecer, haber tenido toda la inquietud y la iniciativa de organizar este evento alrededor de la idea de Bowen. Muy buena idea, ¿no? Gracias, ¿no? Pero bueno, su síntesis curricular. Estudió la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es doctor en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, dentro de la línea de investigación, diseño y modernidad. Ha impartido clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y, por supuesto, en la Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Es autor del libro Universalidad, Internacionalidad, Instrumentalidad, Caracterizaciones en la Arquitectura de la Modernidad, editado por la UAM en 2015 y de distintos capítulos del libro, entre los que destacan Experiencia que Sabe, publicado por la Universidad de Sevilla, Estructuras Maquinales que Fabrican Emplazamientos en la Fundación Docomomo, la Ciudad Indecible del Agua por la Universidad de Granada. Ha presentado trabajos en eventos nacionales e internacionales en ciudades como Barcelona, Madrid, Acoruña, Oviedo, Sevilla, Cádiz, Granada, Buenos Aires, Concepción y Pamplona. Los temas que definen su trabajo son la caracterización de la modernidad a partir de los objetos producidos por la arquitectura y el diseño bajo una consideración filosófica. El título de la presentación del doctor Caballero es Hannes Mayer o la construcción de una arquitectura social. Aarón, por favor. Gracias, Luis. Bueno, me permitiría leer el escrito porque considero que como como fiel heredero de lo que Heidegger tiene que decir, lo importante no está en lo que se dice sino en cómo se dice. Pasaré entonces a la lectura. Existe un escrito signado por Le Corbusier que cuando es enseñado en las clases de teoría e historia de la arquitectura como parte de los textos fundamentales de la arquitectura moderna importa menos por las motivaciones que tuvo su escritura al interior de un contexto específico que por la lectura inmediata que se hace de él. El escrito en cuestión es En defensa de la arquitectura. Título con el que se publica en 1983 bajo su versión castellana. En el Le Corbusier responde apologéticamente a la crítica que el artista y crítico de arte checoslovaco Carl Taig le dedica tras enviarle a Le Corbusier los primeros trazos del Mundaneum un museo que formaría parte de la ciudad internacional concebida por el humanista Paul Atlet en 1912. Extrañamente el amparo que redacta el arquitecto suizo es encabezado por una cita que a su vez toma del escrito que el artista checoslovaco le dedica y que en realidad forma parte de unas reflexiones que llevan por título Bauen Construir y que son publicadas en 1928 dentro del número 4 de la revista Bauhaus Seidscript Gestaltum es decir Bauhaus revista de diseño del cual ambos artistas toman la cita va buen asignado por el segundo director del Bauhaus Hannes Meyer quien probablemente lo redacta con la intención de sentar las bases teóricas de la formación que recibieran los alumnos de esta institución resulta de sumo interés que Taige haga acompañar su crítica de un fragmento extraído de aquel escrito acaso con la intención de situar los señalamientos que hace sobre la propuesta de Le Corbusier quien a su vez a manera de epígrafe pretende revertir sus efectos y lo retoma para defender así su arquitectura y cito textualmente el fragmento que ambos toman todas las cosas de este mundo son producto de la fórmula función por economía por tanto ninguna de esas cosas es una obra de arte todas las artes son composiciones y por tanto no están sujetas a una finalidad particular toda vida es función y por lo tanto no es artística la idea de composición de un puerto es absolutamente ridícula pero cómo se proyecta el planeamiento de una ciudad o los planos de un edificio composición o función arte o vida fin de la cita estos son los instrumentos con que Taiga intenta desmontar el mundaneo menos por la búsqueda de lo social que Meyer pretende a través de la arquitectura que por la rotundidad de sus señalamientos y que no dejan margen a nada que no sea la asepsia de la función característica que a juicio del editor destapa no perseguía el sigurad que formalmente organizaba el mundaneo el enfrentamiento que destata la crítica de Taiga al margen de denunciar de manera explícita las intenciones de Le Corbusier que subyacían en el proyecto para el mundaneo evidencia el debate ideológico que imperaba a finales de 1920 en relación a la postura que el arte y la arquitectura considerada parte de sus manifestaciones debía adoptar para convertirse en un auténtico motor de la tan esperada reconstrucción social que necesitaba prácticamente toda Europa tras el término de la primera guerra es así que el discurso que subyace en el escrito de Meyer revisado a la luz de la eventualidad que lo suscitó al momento en que fue escrito y que sirve de argumento para criticar o defender posturas transita a través de la conformación de una arenga que se pregunta por las condiciones sociales del momento y a las cuales hay que entender objetivamente pero que aún hay que instrumentar precisamente mediante el arte y más concretamente con un ejercicio activista del arte la redondidad con que Bowen manifiesta sus consignas presta su determinismo a todo aquel que puede exigir una funcionalidad descarnada y a ultranza en la arquitectura o bien a quien busque rescatar un espíritu en el cual quede representada la época bajo la que dicha arquitectura fue concebida tal es el caso del propio Le Corbusier que en 1923 y dentro del libro Hacia una arquitectura publica las amenazadoras reflexiones sobre la transformación que debe sufrir la práctica de la arquitectura bajo el título irreductible de arquitectura o revolución en donde al igual que las reflexiones de Meyer condiciona ante todo la construcción de condiciones para edificar lo social a través de la arquitectura que no la conformación de edificaciones que atiendan la demanda por ejemplo de vivienda de interés social y el instrumento que supone que suponen tanto Meyer como Le Corbusier para conseguirlo es la reconstrucción o reformulación de la práctica arquitectónica las intenciones que descansan en un ajuste como ese van más allá de buscar una funcionalidad en la forma que al final manifieste la arquitectura acaso sería tan solo esta la consecuencia de la procuración de condiciones sistemáticas en que se edificará la sociedad y en la que pretende incidir tales son las precisiones que Adolf Bene refiere en su libro 1923 la construcción funcional moderna donde reflexiona entre otros tópicos sobre las motivaciones que ha tenido la funcionalidad en las construcciones sea para habitar sea para convivir o sea para elaborar en ellas y la generalidad con que Bene conceptualiza géneros tan distintos de edificios advierte ya de inicio sus intenciones la verdadera función no es la actividad que se realiza en ellas sino el acto mismo de construir con ellas es decir no se reduce la funcionalidad que debe observar la edificación sino las condiciones que establece para edificar la sociedad y sido textual si anteriormente se había creído que el artista debía extremar su destreza para llegar a una buena construcción a pesar de la finalidad se pensaba ahora que la posibilidad de ver aparecer una buena construcción era mayor cuanto más libre de concepciones formales estuviera más libre de concepciones formales estuviera perdón tuviera el arquitecto que afrontar aquella satisfacción que fuera la finalidad es decir las construcciones fueron consideradas cada vez más como instrumentos fin de la cita de lo que se trata entonces es de vivir socialmente por las edificaciones lo que de acuerdo a lo señalado por Meyer sería auténticamente construir la arquitectura no es la finalidad no es la finalidad el objeto último de la práctica tan solo las condiciones que permitirán transitar hacia una sociedad y ello deberá observarse como una reformulación de la práctica arquitectónica consecuencia de una reconsideración de las sociedades bajo los términos en que éstas se conforman a sí mismas lo que promueve una arquitectura provocadora de efectos y no una arquitectura que sencillamente resuelve necesidades si hasta ahora el abordaje del escrito de Hannes Meyer no ha sido objeto de análisis pormenorizado es en gran medida porque como se advertía desde el inicio de estas reflexiones había que reconstruir el contexto bajo el que surge para otorgar sentido a los señalamientos que a su vez se hacen en dicho escrito partiendo de una consigna como esa Bowen construir puede ser abordado bajo la dinámica que sus señalamientos proponen y en ese sentido aunque prevén extensión construir es amplio en posibilidades de lectura como reflexión que desata el escrito y como rótulo de las intenciones que persiguen el término elegido Bowen el escrito manifiesta claramente dos momentos diferenciados si se le mira desde los efectos que provoca su lectura en la primera parte Meyer toma distancia de una postura clasicista de hacer arquitectura y que todavía para la década de 1920 seguía vigente como lo evidenció el resultado del concurso para el Palacio de la Sociedad de Naciones de 1929 en dicho concurso tanto Meyer como Le Corbusier quedan fuera del grupo de finalistas entre otras razones por ser sus propuestas contrarias al cumplimiento de ideales compositivos que la arquitectura clásica procuraba ante todo a saber la belleza cometido que si cumplió el proyecto ganador y en contra de esa belleza es que quedan declaradas las primeras exigencias del arquitecto de Basilea en su manifiesto la irreductible oposición a una belleza que ya no forma parte de la vida porque siempre ha sido un precepto universal que reclama el cumplimiento analítico de sus condiciones lógicas acaso se refieren las preguntas retóricas que formula Meyer en esta primera parte ya que con ellas pretende evidenciar que componer o que los procesos estéticos nada tienen que ver con el establecimiento de condiciones que precisan las nuevas sociedades quienes exigen entre otras demandas se cumpla la consigna ilustrada en que queda representada la modernidad de acuerdo con lo que por ejemplo menciona Kant atreverse a pensar sin la tutela del otro construir sistemas es la consigna y en tanto que tales derivan de las modificaciones que debieran observar las formas arquitectónicas de acuerdo a las condiciones en que ello es posible para la nueva construcción comenta Hannes Meyer los tiempos modernos ponen a disposición nuevos materiales de construcción porque no se trata de procurar la forma por la forma aunque tampoco como lo exige Louis Sullivan ya en 1896 que la forma siga la función sino de pensar la construcción como el establecimiento de condiciones coherentes y coordinadas en que las sociedades podrían pensarse a sí mismas y cito a Hannes Meyer nosotros organizamos esos materiales de construcción en una unidad constructiva según sus principios económicos de modo que cada forma la estructura y la textura de las superficies nazcan automáticamente y sean determinadas por la vida al proceso de la vida dice en concreto Hannes Meyer en la segunda parte de Bowen en donde exige la observancia de las prácticas y hábitos de las sociedades que definitivamente se han transformado y que acaso ni ellas mismas saben que lo han hecho la clave de lo que dirá a continuación está en el proceso bajo el que bajo la que descrita queda la vida misma una vida aún por vivir que sólo ocurrirá en dicho proceso que es el proceso mismo un proceso en el cual no es posible incidir como arquitecto tan sólo acompañar a eso se refieren los esfuerzos que el segundo director de la Bauhaus hace en esta segunda parte de Bowen por detallar meticulosamente actores situaciones y momentos en que la vida ocurre procesualmente el cálculo al que convoca por ejemplo para construir la zona de sombra proyectada en la casa por la casa perdón en un jardín será tan sólo la consecuencia precisa el efecto calculado de saber por dónde pasa esa vida para estar ahí acompañándola hacia el final de Bowen Hannes Mayer afina las bondades del acto que construye y no de la edificación que ofrece refugio construir como organización construir como proceder construir como rechazo a las individualidades y en cambio afirmación de las comunidades construir como trabajo conjunto en colaboración con los demás para considerarse realmente un buen constructor dice Mayer ya hacia la parte última y previo a afirmar categórico como lo es a lo largo de todas sus reflexiones que construir ahora es una empresa colectiva de toda la nación que es sólo organización bajo los múltiples aspectos en que la vida moderna ocurre social técnica económica psicológica y los ecos de Heidegger resuenan en la sensación que deja Bowen al ofrecer conclusiones como estas en concreto por destacar la condición transitiva del construir que Mayer condiciona al proceso en que se da el trabajo colectivo siempre que dicho trabajo construya colectividad construir es colaborar porque quien colabora construye y es en esa medida que pertenece a esa colectividad que permanece en ella reside en ella que la habita diría Martin Heidegger porque construir no es sólo medio y camino para el habitar el construir es en sí mismo habitar es la revolución que propone Mayer y que de alguna manera continúa el proyecto de Bauhaus el de una casa que se habita sólo cuando se construye y al pie de una obra como la bauten o cabaña de construcción gremial en la que Gropius piensa cuando acuña el nombre del proyecto que le hereda Van den Velde como en la que decide radicar Gaudí hasta ver terminada su sagrada familia aunque en el caso del catalán con fines expiatorios habitar construyendo ahí in situ en el acto mismo de construir para así pertenecer de la mano del resto de habitantes que construyendo habitan en la tierra debajo del cielo entre los mortales y delante de los dioses precisaría Heidegger este es pues el Bauen que demanda la época que demanda Hannes Mayer y que con la funcionalidad se instrumenta ya que como se señalaba sólo el ejercicio sistemático en que queda representado técnicamente el construir moderno se ofrece un terreno fértil en el cual habitar construyendo muchas gracias muchas gracias Césarón bueno abrimos un breve periodo para comentarios preguntas sobre las tres ponencias que se han presentado hasta el momento alguien quisiera iniciar hola buenos días bueno en continuación con lo que se ha dicho tanto en estas tres ponencias como en las anteriores que se dieron el día de ayer considero que es muy importante recalcar la cuestión de el cambio y la unión en sociedad en este mismo discurso se habla sobre cómo todos debemos unirnos y hacer esta multidisciplinaridad para fomentar un verdadero cambio que motive en sociedad pero en una cuestión académica ahora considero que sería muy bien el hecho de aportar justamente esa multidisciplinaridad pero ampliarlo como de manera más grande en este caso por ejemplo ya la UAM ha dado tanto la de Aguascalientes como la nuestra creo que ha dado un salto muy grande al evitar que pues justamente el hecho de crear facultades haga que se separen las carreras de diseño con los que únicamente tengan conexiones con los de diseño los de historia con los de historia etcétera pero justamente creo que en este aspecto se podría incluso en este caso de nuestras carreras fomentar más la cuestión de nosotros como estudiantes participar en proyectos que también tengan que ver no solamente con la parte de nuestra división sino también en el sentido de quizá con los de tecnologías quizá con los de ciencias porque así de esta manera también no solamente es la cuestión de nosotros como diseñadores investigar sobre lo que ya está dado sino también aprender a interactuar y cómo piensan estas otras personas para así poder hacer unos cambios más grandes o con mayor significado en conjunto tanto con esas personas y que ellos también entiendan la manera en la que nosotros podemos aportar a la sociedad y nos puedan incluir y nosotros incluirlos a ellos era todo lo que quería decir gracias no al contrario muy bien muchas gracias creo que es un un tema muy interesante este y que apunta muchas cosas por favor pilar gracias bueno pues felicitarlos a todos me parece que se coincide en este asunto de construir sociedad pero me gustaría hacerle una pregunta a Arón más que pregunta bueno no sé si da lugar a reflexionar sobre esta forma de construir el construir en la comunidad que está planteado en el manifiesto que tú bueno algo de lo que pude entender sería para estas personas realmente o sea si pudieran ver lo que ha pasado con la modernidad con estos postulados de construir sociedad y no individualidad cuando estamos viendo lo que está pasando en aras de esta supuesta modernidad sobre todo bueno en todos los campos pero en el caso de la arquitectura que tú comentas pues no sé a mí me parece que se olvidó completamente el postulado tal como tú lo mencionas y solamente se fue a la mera función no a construir ni a habitar realmente el espacio sino a la función de los materiales a la compra o y venta de los espacios y para la individualidad de las empresas y no para la colectividad social sí el momento que vive este escrito que es el periodo entre guerras es como la última esperanza para Europa para todavía creer en la racionalidad como como su única fuerza como la única fuerza humana esto viene incluso ya se empieza a sospechar algo a finales de la ilustración es decir se me hace que no aquí hasta aquí llegó la racionalidad que es muy distinta la visión por ejemplo que tienen Descartes y Heidegger perdón Descartes y Kant respecto a la racionalidad pero bueno aquí todavía creen en la racionalidad y la Bauhaus es un buen ejemplo de ello porque por hacer una síntesis horrenda consideran que de lo que se trata es establecer sistemas y la única manera de establecer el sistema es de reducir a una mínima expresión los elementos a partir de los cuales se va a crear el sistema porque el sistema entonces potencia por completo pues no sólo los recursos que al final esa no es la intención en realidad de los sistemas sino que establece auténticamente toda una pues en el caso de Bauhaus una sociedad es decir las sociedades modernas se constituyen a partir de eso del establecimiento de sistemas esa es la reducción en los tres colores primarios en los sólidos platónicos etcétera etcétera pero esto fue maravilloso para la industria porque ese es el principio para producir es decir el ejemplo que siempre da Luis el modelo T lo puedes conseguir en cualquier color siempre y cuando sea negro es decir la reducción al mínimo para maximizar la producción es algo es el camino que finalmente obtuvo un momento que además ya también estaba en esa sintonía la segunda guerra mundial con todo lo que implica es eso es la industrialización de la guerra y en donde los campos de concentración son eso no son una máquina de muerte a ellos les toca vivir eso el propio Jorge Jaime Adorno es la reflexión que hacen en este a ver ayúdame filósofo ahí está es decir si se ve que definitivamente la 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 interpretación que finalmente se hace por la permanencia de la producción como modelo de socialización que esa es al final también la crítica de de este de Marx la 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 producción como socialización termina por tergiversar todos estos principios incluso durante mucho tiempo y la razón por la cual proponemos revisar este escrito a Mayer se le consideraba precisamente como el funcionalista por excelencia y lo que sea que eso signifique y entonces hay que quitar todas las construcciones hay que quitarle todos los adornos porque eso no es funcionalista y Mayer no comentaba nada de eso no solo a través de este escrito sino muchas de las reflexiones y popularizaciones que hace él en realidad lo que está comentando es que de lo que se trata de nuevo es de establecer sistemas eso da pie a lo que después se conocerá como urbanismo es decir el urbanismo es el establecimiento de un sistema de un sistema para la sociedad en términos en que la misma sociedad empieza a manifestarse hace falta por tanto retomarlo en donde se dejó el discurso en parte no solo el coloquio sino toda la conmemoración tiene ese objetivo retomar las cosas donde se quedaron hasta antes de que esto tomara el camino de la industrialización el tiempo apremia pero alguna última consideración por favor lo que ocurre se me ocurre es que el tipo de guerra que estamos de guerras que estamos teniendo actualmente yo me encantaría inquietar a los diseñadores y a los presentes a que se empiece a hablar de ellas para que estamos en la segunda guerra no le quito ninguna importancia provengo de ella pero actualmente que tenemos este nuevo tipo de guerras como vamos a meter esa maravillosa idea que ustedes han pescado en la vida y que se empiece a la vida como vamos a promover en el mundo en el planeta un diseño co-participativo completamente completamente incluyente en que me olvido de mí y escucho al otro creo que aquí se llama comunidad entre ustedes aunar un poquito el discurso hacia esta diacronía y llegar al momento actual que me parece capital en el planeta y como dijo alguna persona ayer eso de migra creo que tenemos que empezar a migrar no únicamente geográficamente pero también en el tiempo y el espacio ambos juntos al mismo tiempo si posible como lo propone toda la filosofía del 20 y empezar a ver cómo diseñamos hacia esta cosa que se llama el amigo salirnos de nosotros como han dicho aquí brillantemente y lo han analizado todos ustedes no creo que se trate ya de configuraciones académicas se trata de este fondo que está detrás de Bal que es mucho más allá de habitar es también migrar en el tiempo el nómada que somos originalmente migra en el tiempo tenemos nómadas todavía se están refugiando en los lugares no no médicos donde no se hayan es decir hay un problema muy grande y yo quería decir que estos días me han llevado a hacer esta pequeña intervención gracias bueno muchas gracias si por favor si para responder un poco a tu inquietud de querer enfatizar que los tiempos que vivimos hoy también son bélicos no hay una no no hay una guerra por suerte comparable con las dos guerras que se vivieron en Europa eso 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 se sabe pero digamos las necesidades que vive el mundo son son tan grandes que se pueden comparar con las necesidades de aquellos tiempos después de la guerra yo estaba oyendo hace unos días algo muy interesante y eso me me vino otra vez a la cabeza oyendo este esta propuesta del diseñador etnográfico me parece supremamente interesante estaba yo oyendo en las noticias que en Beijing se estaba celebrando una exposición con el título el inodoro reinventado es si es es un problema supremamente grande de la humanidad yo oía esta cifra que me parecía impresionante 27% de la población humana no estamos hablando de países estamos hablando de la población humana son poseedores de algo que se puede llamar un inodoro como el que nosotros conocemos o sea que funciona sobre todo con agua los demás no entonces se está trabajando en este en en el concepto de un inodoro reinventado pero yo recordaba también que en Ulm en la oficina de mi ex profesor maestro Röhricht se hizo no sé bien en qué años eso lo tendría que volver a mirar pero yo creo que en los años 80 un estudio precisamente porque había una propuesta de un fabricante de inodoros japoneses de una firma muy conocida que se llama Toto de inodoros que acudieron a él porque querían llegar al mercado europeo y yo no sé si ustedes conocen un inodoro japonés sin alguna oportunidad no si tienen música tienen es una cosa muy compleja y muy extravagante entonces ellos dijeron no esto esto aquí no se puede pasar de una sociedad a la otra de una cultura a la otra ahí vamos a lo de él sino hay que hacer un estudio sobre formas de uso de un inodoro aquí allá en cualquier parte entonces yo pensaba un poco en eso cuando veía esta noticia y mostraban en esa exposición aquí ahorita en Beijing unos nuevos inodoros que se han inventado en Inglaterra el principio es que las materias que van a ser depositadas se sequen se les extrae el agua o la humedad o la como se diría eso y de alguna forma se 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 descompongan y se o sea no se necesita agua para ninguna de estas de estos procesos gracias bueno entonces voy yo voy yo un poco a lo que a lo que quedo pensando cuando oigo estas propuestas eso yo pienso que esos son los problemas y esas son o sea no son son problemas tan graves y tan grandes que hay que abordarlos pero no son tan fáciles como reinventar un inodoro porque las culturas son muy distintas el problema es verdaderamente global si vamos a hablar de globalización son problemas que no solamente los veríamos aquí en México digo yo donde habría que habría que mirar qué porcentaje de la población está en capacidad de usar un inodoro y qué porcentaje no pero estamos hablando de un porcentaje global y eso a mí me dejó bastante dije yo esto yo no lo había oído entonces me parece muy interesante eso yo sí creo que los problemas de los diseñadores hoy en día son de ese tamaño son de un tamaño gigante y son de un tamaño que solamente se va a poder abordar con nuevas perspectivas ¿no? estudiando la cultura estudiando como como decía perdón tu nombre Gabriel como decía Gabriel tengo que apuntarme todo aquí sí ¿no? la cultura los los sistemas de significado de las diferentes de las diferentes culturas serían digo yo si yo reinvento un inodoro no tan fácil ¿no? entonces eso eso me llamó la atención me parece que son enfoques muy bien y que son también preguntas estamos viviendo en una guerra permanente o yo diría no yo diría no estoy convencida que la que la la fase de paz que tenemos todos la suerte de vivir es importante aunque hayan conflictos armados y yo vengo de un país donde se vivió una guerra una guerra civil se puede decir una guerra interna durante 60 años que hace apenas dos años hemos estado tratando con este nuevo con este nuevo proceso de paz de salir de esto o sea no es que quiera decir que no hay guerras pero no han habido guerras tan tan tenebrosas como aquellas dos entonces por ese lado también hay que digo yo hay que ser positivo y hay que buscar caminos como aquel gracias muchas gracias mi amable gracias marcelo este bueno pues el tiempo apremia y entonces ahora si creo que es necesario pasar al segundo bloque algún día tendremos que tener reuniones que nos den para platicar largo y tendido que hay mucho que platicar pasamos al siguiente bloque gracias Gracias.